Sacúdate en tu cripta, we are Sudamerican Rockers Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva videoreacción, yo soy Juan y esto es YouTuber Tu canal preferido de videoreacciones ¿Cómo andan amigos míos? ¿Cómo anda todo por allá? Si señores, faltan días, apenas dos días para que comience la Copa América Y el canal ya se está poniendo en modo futbolero, en modo Copa América Y por Instagram me contó mucha gente, mucha gente me mandaron mensajes, muchísimas gracias a todos Contándome que Stefan Kramer ya está haciendo de las suyas, ya está imitando jugadores, técnicos Que estuvo imitando a Gareca, así que eso es lo que estamos a punto de ver Stefan Kramer sin duda alguna es uno de los mejores imitadores de Latinoamérica Si no el mejor, en el sentido que es el que más cercano llega a abordar los personajes Lo hace tan bien que por momentos, ya lo he dicho muchas veces Que por momentos hasta te olvidás que es una imitación y te llega a confundir Así que estoy con muchas ganas de ver qué tan logrado, a qué nivel llegó a imitar a Gareca Al tigre Gareca, que no es nada fácil, ¿no? Tiene ahí una forma de ser y unos aspectos físicos Te digo unos rasgos físicos que no son fáciles de imitar Así que, pero bueno, vamos a verlo, con Kramer se puede esperar cualquier cosa Pero bueno, no me quiero adelantar, vamos a darle play y vamos a ver esta imitación de Kramer El video se llama Kramer, presenta al profesor Gareca junto a mano a mano con Superman y Barty No sé quién son los otros, pero bueno, yo conozco a Stefan Kramer, así que vamos a darle play A ver, che Gareca, me preparo, me preparo, no vi nada, ni una imagen, nada Ahí ya salió un poquito Pero te agradecemos que no hayas recibido acá No, no, gracias a ustedes Sabemos que estás ocupado La gente está muy interesada Pará, pará, pará Pará, pará Bueno, bueno, sí, está igual, ¿qué vas a decir? Quiero hacer un análisis Pero vos fijate, hay como muchísimo trabajo en todo lo que es el preparado de la cara, ¿no? De todo lo que es el maquillaje, fijate que se ve en cada detalle Las arrugas, todo, está como todo muy minuciosamente planeado y seguido al pie de la letra Obviamente que después está la capacidad de Kramer de los gestos corporales De la voz, que todavía no la escuché, a ver, pará Tu visión futbolística y sobre todo lo que viene para la Copa América No, por supuesto, yo quiero contar con todos No puede ser Sin compromiso Estoy hablando con Caselli Estoy hablando con Chita Cruz Estoy hablando con... Está largando la S un poquito No puede ser, boludo Estoy hablando con todos, ¿no? Yo no me sirvo a nada Y lo importante es que después sepan que yo no... Yo tendría que buscar a Gareca hablando y es la misma voz Tendría que poner un video de Gareca hablando en este momento Es la misma voz No sé cómo logra modificar la voz tanto Lo hace con muchísimos otros personajes Es, la verdad, verdaderamente sorprende Ese nivel de capacidad que tiene para imitar lo corporal y la voz Por supuesto que ahí te das cuenta En este caso te das cuenta que es una imitación El tema del maquillaje, ¿no? Hay ahí un poco... En otros casos como Luis Miguel Lo ves de lejos y era Luis Miguel Pero me sorprende la voz, loco, es igual No hay compromiso con nadie Los gestos Ricardo, pero disculpa que te lo diga, ¿no? No, 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 no Sorprende Te da risa, pero te sorprende al mismo tiempo Pero a Medel y a Vidal no lo llamaste Pero por este momento no están Bueno, no, más adelante pueden estar Sé que son referentes importantes para la selección Pero pueden estar, todos pueden estar No tengo posibilidades de que no puedan estar Nada está escrito en piedra Estando Bravo Que ya está más grande, indudablemente Vos fijate que La entrevista El video No tiene un tono gracioso Porque Están hablando serio Porque te da la impresión La sensación que estás hablando con Gareca Por eso te da Como de hablar temas en serio Importante Hacerle preguntas Porque mirá Y bravo tiene agresividad Pero no te comprometerías conmigo Déjate los gestos esos que haces Así que se acomoda Y yo no me voy a traicionar Como lo que se dice en Perú Yo no lo Yo no he traicionado a nadie Yo no me he comprometido con nadie Yo ayer comía Giregallino Y hoy día estoy comiendo Patel de Choclo Sí, me dijeron que te gustó Patel de Choclo Me encantó el Patel de Choclo Y en un futuro puedo Puedo seguir comiendo milanesa ¿Es su sueño de dirigir La selección argentina, profesor? No, visto, yo estoy preocupado Del presente Y mi presente Hoy día estar en la selección Como mañana podría ser otro Y como pasado puede ser otra opción Yo no estoy comprometido Ni siquiera contestarte Lo que vos estás buscando Porque vos estás buscando Una afirmación Y una respuesta inmediatamente Tú te preguntas Igual, loco Es igual Entonces si preguntas Pregúntame Porque si no tengo La posibilidad de responder Yo no me cierro a nada Yo no estoy comprometido con nadie Me interesa saber Cómo están ustedes Y en qué estado están Yo me siento bien Yo estoy bien Está para jugar No, loco, no, loco En serio 15, 20 minutos estoy bien Segundo tiempo Cuando los rivales se cansan ahí No podía aprovechar No hay posibilidad De poder poner Perdón que me sea repetitivo, loco Pero En serio A medida que avanza el video Más Como que más Tus ojos se adaptan A ver a Gareca Es como que te olvidás nuevamente Que es una imitación Lo hace tan Pero tan bien Yo no creo que haya otro imitador Que llegue a un nivel De perfección De imitar a las personas En el mundo estoy hablando Porque podés tener Muchísima producción Como dije ahí El maquillaje Lo que quieras Después, loco La voz La forma de hablar Los gestos Cómo se mueve Lo canchero que se pone Arrastra la S Un poquito Obviamente Ahí le mete un poquito Exagera un poquito El tono Con los que hablamos Los argentinos Pero no mucho No mucho Su rol Es imitar perfectamente Y lo hace Te sorprende Loco Yo estoy sorprendido En este caso Estoy sorprendido Sí Cómo no Sí Ese pelo Qué maravilloso que era Era, sí Era bien Qué maravilloso Y cómo lo empezaste a hacer Cuando Cuando vinieron las canas Yo calculo que Areca Ya no debe haber visto esto No, no, no Esto es natural, eh Estoy con canas, ¿no? Es mi color de pelo Y la barba La barba es blanca Es blanca Te queda bien Te queda bien Te entrevistás bien vos Sí Yo lo he escuchado Los comentarios Porque a Chile He visto todos los programas Y he visto De todo De todo tipo de programas Y cuando he escuchado Tus comentarios Son Son acertivos Te escuché Cuando Guachipato Ganó 4-3 Sí Y tus comentarios Son acertados Me gustaría Vengo a seguir en eso Sí, sí No, pero yo prefiero Si me vas a llamar Puedo estar en la lista Prefiero Dedicarme a jugar otra vez Bueno, aquí está Esta es la lista De los 55.000 No tenía jugadores No, para poner Pueden estar o no estar Ahí sí ¿Qué hizo? ¿Una lista larga? Hizo para Artichotto En el número 4-326 Sí Fíjese, Ricardo Que dentro de lo que estén Estén todos vivos Algunos Porque por ahí Entre meses Pueden haber pasado Algunos que ya De haber puesto un montón ¿No? Después para cortar Yo pienso que Pienso que eso solo ocurre Con el registro civil Yo no me equivoco Con ese tipo de cosas Pero Es que acá en Chile Han ido a votar Y también Parece que algunos ya Bueno, qué bueno que contás Eso Sí, no Quiero enterarme un poco ¿Cómo ves a Chile? Porque si bien vos decís Que son correctos Son ordenados también ¿Cómo ves al chileno? ¿Al chileno? Sí, ¿Cómo lo ves? Es también Como lo decís vos Es ordenado Este Es medio fome A vos se está contagiado Sin duda A lo futbolístico ¿Cuál es el objetivo? ¿La Copa América? Barti, Bartichotto Ahí está Estoy cayendo Bartichotto Yo estoy tan concentrado En En Gareca Recién acabo de caer Juanito Date cuenta Bartichotto Colo Colo Boca El 91 Por Dios No me comprometes más No me comprometes más Ya me puse mala onda No, Vito O sea, yo no me comprometo nada Simplemente a clasificar A mí me llamaron para eso Me hablaron bien Y Superman No sé quién Me gustó cómo me hablaron No, ya no caí Capacá que en un rato caigo Tres partidos mínimos Es una oportunidad De conocer la convivencia ¿Pero quieren ganar? ¿El chileno quiere ganar? Sí, Chile quiere ganar Eso Tenemos que recuperar la mística A mí me interesa Recuperar la mística Profesor Parte de la mística Es tener también Un look adecuado ¿Cómo trabaja usted su look? ¿Invierte en su rutina de skin care? ¿Cómo es el tema? No, esto se me da natural Siempre se me dio natural Por eso le decía A Marcelo Pablo Que yo siempre admiré Su cabello Pero más admiré El cabello de Valderrama Yo siempre me pregunté Cómo se hacía sorriso Y en ese sentido Me gusta mucho El Coca Mendoza Quiero tener a Coca Mendoza También aquí ¿Lo tenés en la lista? Lo tengo en la lista Pero ¿En qué número está? No, me parece Que estuvo en la lista De los 10.000 Ya no está Ya no está Tuve lealtad con ellos Me porté bien El peruano Es una persona cantadora Pero hoy día Yo estoy en Chile Y ayer comía Es un técnico Es un profesional Hoy No son tradiciones No solamente mañana Chulipán 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 O ñoqui O pollo relleno Como decía el cantante Profesor A propósito de Chile Las fortalezas del país Es muy difícil Hasta para los propios Que están ahí Llevando el programa ¿No? Porque como digo Es como tenerlo a Gareca Y el que está haciendo chistes Es Gareca O sea Puede ser Con una entrevista Gareca Se quiera ser gracioso Está como más pareciendo eso ¿No? Como el propio Gareca Intentando hacer algún chiste Que puede ser Porque Es como eso Es como que Hasta te da En Perú Y en Chile Si tuviera que elegir Chistes pero serios ¿No? Me es difícil Visto O sea Entrar en ese terreno Todo lo que yo diga Como seleccionador Es igual Es algo que va a ser noticia Va a ser algo imperante Interesante Pero yo le puedo decir Abiertamente Que Me quedo con el disco chileno Y entre Chabuca Granda Y entre Chabuca Granda Y Violeta Parra Por ejemplo Yo me quedo con el Chabuca Barrera Interesante Una mezcla también Yo me quedo con el Chabuca Barrera Estoy conociéndolo de a poco Me parece interesante Y me parece que poco a poco Me he ido soltando con ustedes En el comienzo Tengo que ser honesto Me pongo un poco nervioso Aunque por ahí Puede que no se me note Por Por como soy Por lo que represento Pero Pero usted debe ver La parte de afuera Pero no me está mirando La parte de adentro Claro Cuesta encontrarlo a Cramer ¿No? A mí me cuesta ¿Dónde está Cramer? ¿Cuál es su relación Con la música? ¿Tiene algún compromiso Con alguna música? ¿Con algún artista? ¿Con algún cantante específico? Porque veo que tiene un look Tiene un look Como bien rockero Yo escucho todo tipo de música Me gusta mucho la música De los vocalistas de rock Que tienen el velo largo No sé Me identifica Motley Crue Me gustaba mucho Poison Buena Buena Que yo no te reconozco Con el pelo corto Es verdad ¿Eso le resta posibilidad A Marcelo De jugar en la selección? No El sindicalista de los 20.000 De los 20.000 estoy De los 20.000 estoy Valderrama Aquí Bartichotto Valderrama Todo de pelo largo Todo de pelo largo Sí Todo de pelo largo Pero el día de mañana Podría tener el pelo corto ¿Para Concelo podría entrar? ¿Yo bajo lleno? ¿Yo bajo lleno? Severino Ah, Severino 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 Ah, yo Pero yo también podría entrar En la lista, ¿no? No sería factible ¿Sabes lo que me gusta De Superman? Visto, o sea Que también es fachero De aquí yo leyendo El olor a perfume Brut La gente está muy entusiasmada Y la gente te quiere mucho Eso hay que mantenerlo Es difícil para un técnico Me imagino Yo lo tengo clarísimo Fútbol Un día te aman Yo el otro día te odio No Yo trato de De mantenerme Con mi entrenamiento Con mi constancia Pero tengo clarísimo Que Que esto es así Nada está escrito en piedra Y Y visto O sea Un día a uno le puede gustar Una cosa Otro día le puede gustar otra Yo Les agradezco Por Por estar Me interesaba Saber su opinión Saber el estado En que ustedes Y veo que No está Es una nota gareca Loco esto Profesor perdón Que lo lleve de nuevo al fútbol El caso de Ben Brereton La pregunta No sea complicada Porque después Lo va a estar Un riesgo que uno tiene que correr Un riesgo que uno tiene que correr Profesor El caso de Ben Brereton Que usted ha sido un jugador Que ha quedado claro Que no es de su gusto Que usted ha dicho Que tiene que hablar inglés ¿Qué nos puede decir sobre eso? No he dicho No he dicho Que no Que no es de mi gusto Creo que Ben Es un excelente futbolista Me parece que Ben Tiene todas las condiciones Es un jugador imperante Para nosotros Interesante Lo que yo le he planteado Es que Si aprende a hablar el idioma Es más fácil para el día a día Para comunicarse entre ellos Fácil Facilita la cosa Si no yo tengo un traductor Y yo tengo otro presupuesto Entonces si yo me puedo comunicar Más fácilmente con él Es lo que le sucedió en el Villarreal Yo creo que gran parte De la cosa que le sucedió Es que no No se adapta Entonces Vos tenés que tener Una convivencia con los jugadores Tenés que tener un día a día Que eso te permite Te permite Viste O sea tener otra Otro trato Otra relación Y él tiene una edad suficiente Para aprender A mí me pones a aprender un idioma Yo no te hablo Tengo 68 años Ustedes tienen 75 Tampoco pueden aprender Si a vos te hacen hablar hoy día En inglés o en ruso Vos no vas a poder Sin duda Of course Tenés que conectar ¿Cómo era loco? ¿Cómo era para Llegar tan cercano A los personajes que imita? Porque Me estás Les juro que hasta Te complica La propia reacción Estás reaccionando Porque te perdés Es tan igual Que Todo Viste Todo el formato Hasta ellos mismos Como dije Se pierden O que lo están entrevistando Porque te da la sensación Que estás hablando con Gareca Que estás viendo a Gareca ¿Qué estará viendo Videos Todo el día? ¿Cómo hará Para Meterse tan dentro De los personajes? Porque Es igual Loco Exactamente Igual Todos los gestos Las palabras Es un excelente futbolista Y Y que también Me deja un desafío A mí De poder aprender Algunos términos Al menos Algunos términos ¿Como Gare? ¿Qué le gustaría aprender A decir en inglés? Come with me Run 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 Oh Come with me Run Run La fuck mother Mi estilo de inglés ¿No? Open English También quiero contar con vos Sí Está bien Porque me interesa Conversar con gente Que no es tan conocida En el medio Porque así como ellos Son referentes Tienen una posibilidad De convertirte En un número uno Te agradezco Profesor Pero tengo una pregunta más Que quizás Lo haga cambiar de opinión Te ajustá un poco La chiqueta Ahí sí Canchero Gareca Che Canchero Es que bajé el peso Para prepararme ¿Estás haciendo un junio intermitente? Sí ¿Usted también? Yo hago un junio intermitente Lo rompo a las 12 del día Pero al otro día Puedo romperlo a las 9 Y después romperlo a las 12 A las 8 De ahí viene mi pregunta ¿Cómo lo hace del amor? Si usted tiene este tema Con el compromiso A usted le gusta cambiar de opinión ¿Está enamorado? ¿Cómo conocía a su señora? ¿Cuál es su historia de amor? No, yo hasta el día de hoy Estoy muy enamorado A mi señora le debo todo Si no hubiese sido por ella Yo no estaría Teniendo la carrera que tuve Y ella sabe Que con la única persona Que yo puedo tener Un compromiso con ella Ah, ahí está Pero Pero también sabe Que puedo no tener Amigua, ¿no? Se caga de risa Yo no me voy a pedir Cortar esta parte Porque Se tentó a Takraber Por primera vez Como que salió un poco Fuera del personaje ¿Sabes lo bueno de vos, Ricardo? Lo bueno tuyo ¿Sabes cuál es? Muchas cosas Aparte de todas las cosas Que se habla muy bien De vos como persona En el ambiente del fútbol En Argentina En Perú Y ahora acá en Chile Se habla muy bien De vos como ser humano Yo lo quería para Argentina Cuando estaba en duda Y eso me parece Que es invaluable ¿Caloni? Seguí No, es verdad Es verdad Lo digo en serio No Yo pienso que eso Es interesante Me parece que es algo Preponderante Pero el día de mañana Puede parecer De todo lo contrario Y yo sé Sé que puede ocurrir eso Porque así es la vida La vida no es permanente El que piense Que la vida es permanente Está equivocado La vida es en constante cambio Y bueno Si vos me lo decís Yo lo tomo con mucha humildad Y quiero seguir enamorándome De los chilenos Siempre me pareció que Chile Es el país más hermoso Que existe en todo el mundo El más lindo Y futbolísticamente impresionante Con unos talentos De pronto aquí La gente es muy Autoflagelante Exigente Exigente Así es Muy exigente Pero fíjate que yo Cuando lo veía de afuera Los dos mundiales Que no clasificaron Era un equipo competitivo Estuvo así De clasificar Además no sufrió como rivales Lo sufrí Lo sufrí Fíjate que Igual Hablando un poco en serio A Gareca Le toca Digamos En un momento Agarra a Chile Bueno que venía a Berisso Venía mal Obviamente Pero a lo que voy Es que no es lo mismo Como con el momento Que Bielsa Fue a dirigir a Chile Las expectativas Hablando de las expectativas Hoy El hincha chileno Como que se acostumbró A un nivel de competencia Que tal vez Antes de Bielsa No estaba de todo Acostumbrado Y Gareca Tiene que cumplir Ciertas expectativas Tiene que A Berisso No le tuvieron mucha paciencia No le fue bien Y a la mierda Porque ya Las expectativas de Chile Son diferentes Claramente Ha pegado un salto De nivel Chile En los últimos años Y Gareca Bueno Arrancó muy bien Y por eso Tiene una cierta Esa cierta dificultad La que quiero Mencionar Que por ahí Otros anteriormente No tuvieron Es un gran técnico Gareca Y le tengo muchísima fe Para esta Copa América Fue por diferencia gole Y nosotros al final Nos mandamos un sprint Y clasificamos Pero el equipo de Chile Siempre fue fuerte Que es interesante Lo que hemos generado Me queda claro Que no cuento Con ustedes para nada Pero Pero puede que mañana sí Vamos Sabés que no me había reído Si nada Pero es importante reír Si se pone así No es Gareca Es el mismo Nosotros ustedes saben Que trabajamos en esto Del periodismo partido Tenemos que Hacer definiciones Necesitamos titular Necesitamos definiciones Lucho Ustedes los periodistas Necesitan titular Eso es lo que vos buscás Sí Está buscando el titular Lo estoy buscando Yo no lo estoy buscando Yo estoy buscando educar Saber que en Chile Necesitamos cultura Política deportiva Y saber que vos Me estás iniciando Una pregunta Que vos te la estás contestando Solo Es verdad Sí, es cierto Bueno No, no, no Tiene su carácter Gareca Sí, basta Pero la última Basta con tus preguntas Puede ser la penúltima También La penúltima Lucho Jara O Lucho Barrio Eso me compromete Y vos sabés Que no me gusta el compromiso Lucas Barrio Vos sabés Que te vas a parecer En la nómina De los cinco mil Y vas a entrar A los trescientos Y posiblemente Pueda jugar Tarde o temprano Pero el día de mañana No Profesor Si tuviera que analizar El look de cada uno De nosotros En virtud del conocimiento Y que usted tiene Obviamente Sobre el tema estético Y que es importante Para usted A la hora de No, pero es difícil Ustedes llegaron a su casa Y agarraron lo primero Que encontraron Es lo único Que tenía yo En mi caso Lo único que tenía Lo único limpio Lo único limpio Que tenía No, no No, ustedes se ven bien Y a mí lo que me importa Es que Es que nos unamos Que podamos compartir Es saber su opinión Y básicamente Saber en el estado En que estaban Y si tengo que elegir Por alguien Porque uno a veces Tiene que elegir Tiene que tomar una decisión Y en la posición En la que yo estoy Como entrenador Tengo que tomar decisiones Y esas decisiones Probablemente a ustedes Los periodistas No les va a gustar Porque ustedes Están esperando una manera Que yo diga algo Pero la vida es distinta Es una constancia Distinta Por ahí Los periodistas Simplemente Cuando un jugador Hace una buena jugada Dicen ¿Por qué no lo nominás? Pero no están viendo Mucho más allá Yo estoy viendo Un estado general Completo Del jugador Su constancia Como está Dentro de los partidos No uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Sino que más de diez O también pueden ser ocho Pero él está esperando Que yo diga un titular Que no voy a decir Es una constancia significativa Y nosotros optamos Por otro tipo de cosas Pero el mejor vestido De la noche O de la tarde O del día Porque no sé Qué hora es De Marcelo Pablo Gracias Gracias No es solo el acento La forma de hablar Es el tono El tono que logra la voz Es igual el tono En mi época En mi época Me asesoró mucho Me asesoró mucho Guillermo Guillermo Él me enseñó a caminar Con Oscar Con Ruggeri Con Ruggeri Un gran amigo Hermano Un saludo muy especial Qué hijo de puta Este podcast Que lo emite a Ruggeri Alguna vez Por favor Sabés lo que sería La imitación De Cramer a Ruggeri Sería épica Pero épica mal Por favor Juntarías firmas Para que imite A Ruggeri Cramer Si me estás escuchando Imita a Ruggeri Por favor La romperías Totalmente Con esa imitación Yo no te he hablado de nada Esta reunión Yo no he hablado de nada Yo no he hablado con ustedes Ustedes sienten que yo he hablado Algo con ustedes De aquí para atrás Yo no he hablado con nadie Es importante el humor Profesor Muchas gracias A nombre del equipo De mano a mano Marcelo Sergio Por esta invitación A Pinto Durán A Podcast de Cramer Me dijo Si Estamos viendo Qué nombre le ponemos Porque un día Se me ocurre uno Otro día Se me ocurre otro Entonces Eso va variando Pero el tipo Se maquilla Entonces también Va variando mucho Los personajes No es un día Puede ser uno Otro día Puede ser otro Entonces acá Estamos viendo Nombres Si quieren ayudar Manejas tú Manejas vos Tú conduce Atendete solo Habla lo que querás Con de Cramer Habla lo que querás Sin compromiso Te pondrías ¿Sabés qué? ¿Querés que te puede decir algo? Vos entraste a la nómina Gracias Gracias Vos también Gracias Y ya ves que ¿Y ya ves que vos Vos la braña También entraste a la nómina Bien A la de 10.000 Nos vamos todos felices Entré Entré Nos vamos todos felices Muchas gracias muchacho No tengo ni idea Que tengo que hacer Estoy sin palabras Sinceramente A ver si un poquito Jodido Gracias Este Vos te subí A hacer un stand-up Imaginate Te lanzané Porque vos dijiste Que el chino no estaba Fue Y a vos se te pegó Sí Y bueno El que no sale más caro Falta No Sinceramente Loco Sinceramente Yo al comienzo del video Dije Que La primera imagen Como que me costó O sea Que me pareció Que no Que había visto mejores Con Luis Miguel Digamos En el acercamiento físico Una vez que comenzó el video Que fue transcurriendo Y ahora Al finalizarlo Puedo decir Que fue la mejor Imitación Así Física Y Llegarlo Al nivel De Confundirte La mejor Imitación Que vi En mi vida No puede ser Loco Que logre Tan semejante Nivel De semejanza Con la persona Que está imitando Eran los gestos De la boca El tono De la voz Las posiciones Las palabras Que utilizaba Obviamente Por ahí Como que hacía Algunos chistes Largaba un poco La S Pero La forma De imitación De Kramer Es la perfección Es llegar a la perfección Y esta Tengo que decir Que es la mejor Que he visto De Kramer En ese sentido Por ahí No nos chistes Porque Como era tan perfecta La imitación Que el mismo La misma entrevista El mismo Video Se tornaba Casi Por momentos Hablando temas Serios ¿No? Que hasta era Las respuestas Eran de Gareca No era De Kramer De un De un cómico Sinceramente Sinceramente Este video Me sorprendió Me sorprendió El nivel De imitación Al que está llegando Kramer ¿No? Como que se va superando Día a día Año a año Con el nivel De las imitaciones Como que está llegando Como está logrando Una Como es Una eficiencia A la hora De De imitar Que ya te Te marea Te sorprende Y te deja Un poco confuso ¿Quién es? ¿Es el verdadero? Es una imitación Impresionante Con razón Todos me lo recomendaban Por Instagram Mirate a la imitación De Gareca Que te va Que no lo vas a poder creer Sinceramente Me dejó Totalmente Con la boca abierta Esta imitación De Kramer Muy pero muy buena Pero bueno gente Ha pasado Este video Con la imitación De Stefan Kramer Al tigre Gareca La verdad Que impresionante Muchísimas gracias A todos Los que me lo recomendaron Por Instagram Valía la pena Verlo Porque Además de gracioso Tenía eso Que es casi Rosando la perfección A la hora de imitar Lo de Lo de Stefan Kramer Ya saben Si les gustó el video Déjenles muchos likes Si son nuevos Suscríbanse al canal Siganme en Instagram Que aparece por acá Y déjenme en los comentarios Que les pareció La imitación De Kramer A Gareca Y más recomendaciones De bandas De temas De más imitaciones Del mismo Kramer A jugadores Porque si vamos a seguir Viendo todo Con esta temática De Copa América Que ya vi que hay De Alexis Sánchez Y algunos otros De Messi Así que nos vamos a estar Cagando de risa Seguramente Todas esta semana Pero bueno gente Muchísimas gracias A todos Nos vemos Nos vemos en una próxima Video de reacción Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!